Antes de empezar con el video te recuerdo que Ubisoft ha lanzado una prueba gratuita de 5 horas del 14 al 17 para que disfrutes de The Crew Motor Fest y veas si te vale la pena o no comprártelo Así que bueno, ya comencemos con el video Y gracias a Ubisoft por darme la oportunidad de tener una clave del juego Hermanos, bienvenidos a un nuevo tuneo de The Crew Motor Fest Y en esta ocasión vamos a tunear uno de los coches más esperados de todo el canal Y no, no es el Mustang A lo mejor y este lo tuneo una vez que empecemos ya, bueno, que ya vayamos a hacer más bien dicho la playlist de American Muscles Ya le estaremos dedicando un medito justo antes de empezar esa playlist Y ojo, ojo aquí Pero bueno, ese no es el punto El punto es que hoy vamos a tunear Efectivamente ya lo leíste en el título, ya lo viste en la miniatura Vamos a comprar el Toyota Supra MK5 Y bueno, ya vamos a comprarlo rápidamente porque en verdad estoy impaciente Y ya quiero ver que tuneo se le puede poner al Supra Como te vas a dar cuenta, tengo 499,330 bucks Pero lo voy a comprar con los CCs que también el tío Ubisoft me ha regalado Aprovechando, ¿no? Aprovechando que el tío Ubisoft paga Vamos a personalizarlo de una vez por todas Ah, no, no, espérate, ya nos adelantamos demasiado Nos hemos adelantado muchísimo Eh, no, 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 aquí no ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale, vale, te mete al apartado de personalización de vehículos Y aquí solamente es para personalizar tus coches Ahí estamos, ahora sí A ver, a ver, espérate, espérate Neutral, neutral, por favor Vamos a ver a qué suena este 6 cilindros turbo cargado Que es capaz de entregarnos 340 caballos de fuerza Aquí, en este juego Durísimo, amigos, duro Suena durísimo Me encanta A ver, así Acelerón, acelerón No, hermanos, suena increíble En verdad, Ubisoft te la ha rifado Me ha enamorado por completo los oídos En verdad que sí Y ahora esperemos y el tuneo nos enamore Porque ya estoy impaciente, ya estoy impaciente Ya saben, si les gusta el contenido de CryoMotorfe Si quieren más, suscríbete Activa la campanita de notificaciones Deja tu like que apoya demasiado Pues bueno, primero que nada empezamos con la pieza visual La primera opción es el capó Y tenemos 5 opciones De las cuales Eh, bueno, no me convence ninguna Bueno, esta Esta yo creo que se la va a poner Me hubiera encantado más en fibra de carbono Pero no hay esa opción en fibra de carbono Así que F en el chat Parachoques delantero Tenemos 5 opciones nuevamente Espero y no me falle, por favor En cuanto a tuneo Uff, bueno Este splitter está chulo Pero me hubiera encantado Un parachoques diferente Algo distinto Pero bueno, no pasa nada En cuanto a los rines Uy, solamente podemos ponerle Las 3 opciones de fábrica Que sería pues este tono Este como un bicolor Y este color negrito Que me encanta demasiado Color de la mordaza Le voy a estar poniendo Yo creo que No, amarillas Amarillas porque Si, si, si Me está llamando la atención Ese Toyota Supremia 4 Que es edición de Drift Que lo puedes conseguir En una playlist Que es color amarillo Y me encantó bastante Como se ve Espejos laterales Fibra de carbono Si señor Faldones 3 opciones nada más Otra vez Y no tenemos Absolutamente nada Muy tunero Y bueno Esta yo creo que si Está un poco más tunera Pero bueno A pesar del todo Está bien Está bien Me gusta como está quedando Aparte tenemos Whitebody Que es lo importante O sea, imagínate Si no tuviese Whitebody Yo creo que Lo regreso, eh Le digo Ubisoft Sabes que Regresame mis cc's En cuanto a los alerones Tenemos 6 opciones Y yo creo que esta Le queda perfecto O esta Esta de aquí Si, si, si O a ver Una más tocha No, esta Ufa, mira Esta cuello de cisne Amigo mío Yo creo que La cuello de cisne Le queda muy bien Porque es un coche Japonecillo Ya saben que alerón Es GT y todo ese rollo Pero en esta ocasión Le voy a poner este alerón Uy, para choques trasero Porque tantas opciones Ya saben que va cambiando En cuanto a los faros Y así Pero 18 opciones Se me hace Que tendremos aquí Hasta para cambiarle El difusor y todo el rollo Mira, mira, mira Los escapes Tochotes Así, tochotes Me encanta el tuneo De este Toyota GR Super, eh De verdad Me retracto de lo que dije Uy, mira Esta opción Uy, uy, uy Yo creo que Ya hice mi elección Yo en mi caso Le voy a estar poniendo La opción número 12 12 No, la 13 No está la 14 Pero Es que, a ver El difusor me hubiera encantado Que estuviese de color De fibra de carbono Pero bueno El interior Yo creo que blanquito El estilo del interior Yo creo que este estilo Me gusta un poquito más Blanco no Blanco no, así Yo creo que así está bien Eh, material del interior Que es brillante Y yo digo que esos materiales Es brillante y mate No, digo yo Pero bueno Quien sabe que material Es ese O va a decir Como una telita Algo así Eh, a ver Configuración del interior Yo creo que De fibra de carbono No, si de fibra de carbono Ahí está Ahora vámonos Con los estéticos No se le puede poner estéticos En serio Y yo gastando 10.000 cc En unas lunas tintas Para este coche Y diseños Oh, diseños Yo creo que va a haber Bastantes ya, eh Va a haber Se lo ponemos Fast and Furious Me encanta el diseño Pero le voy a poner amarillo Chicos Es que de verdad Ya me lo estaba imaginando Y digo Es que amarillo Tiene que ser el color Que se le va a poner A mi Supra MK5 Chicos Eh, a ver Ya está En cuanto a los ajustes Pro No le sé mover Absolutamente nada A esto Y ahí quedó Nuestro Toyota Supra GR Tremendo Bro Tremendo Me encanta Me encanta Uy, uy Se ha bugueado Se ha bugueado Uy Cuidado De primeras Me gusta como se desempeña A pesar de que solamente Le movía algunas cosas Sin sentido Me gusta, eh Me gusta Bueno chicos Como siempre Vamos a ver Cual es la velocidad punta De este Toyota Lo único que sí No me ha aprendido Del todo bien el mapa Así que No sé si esta sección Sea de recta Yo creo que sí Y aquí ya nos plantamos En Casi 320 kilómetros Por hora, eh Pues oye Está brutal, eh Está brutal Me gusta Me gusta Cómo va este Toyota En verdad que sí Yo creo que Era el más esperado Del canal No, hazme saber En los comentarios Si este tuneo Ya lo estabas esperando Con ansias Si ya lo querías ver O algo así Por el estilo A ver, a ver, a ver Aquí por favor Hermano Pero supiera demasiado No, si ya los ajustes Pro son otra onda aquí, eh A ver Qué opciones tenemos Para hacer una recta aquí Que no hay mucha recta Tenemos un aeropuerto Pero no recuerdo dónde está Es que de verdad El mapa Se me va Se me va la onda Aquí está Aquí está el aeropuerto Viajamos a él rápidamente Aquí estamos ya en el aeropuerto Chicas y chicos Y Yo creo que empezamos Desde aquí la prueba, ¿no? No sé si esto me alcance Para ponerlo en una velocidad punta Así demasiado alta A la cuenta de Uno, dos y tres Para ver la velocidad punta De este Toyota Supra Vamos Bueno, a ver Creo que las marchas Las metí muy mal, eh Muy mal Tenía que esperar A que hicieran Su respectivo Ahí Bueno, el chiste Es que ya vamos Casi por los Doscientos cincuenta Bueno No, aquí hay un aeropuerto Tan chiquito En contra del dos Amigo mío Bueno, hermanos Ya para finalizar Vamos a echarnos Una carrerita Con este Supra Ahora sí podemos Configurar una carrera A nuestro gusto A nuestro placer No como en el video Del M4 Ahora sí Tranquilamente Puedo probarte Sin ningún tipo De problema Uy, estoy en la dificultad Más alta Creo Ahora sí se la subí Si no me equivoco Se la subí En la dificultad Número 5 Espero y no perder La carrera Porque si no Va a ser un fail tremendo Pero no Porque tenemos Un japonesito Que es ideal Para quedar En una buena posición Por lo menos Quedar en el podio Uy no Ya me están dejando atrás Ya me están dejando atrás No, ya lo estoy remontando Ya lo estoy remontando Chicos Le pillo el rebufo A este compadre A Alexander Alexander, perdón Y a Duque Le pillo el rebufo Que llevan un Challenger Un Camaro ZL1 Y un Audi R8 V10 Plus Adelante Yo con mi GR Supra Claro que sí O sea, aquí tenemos Poder americano Y no, no pasa nada No pasa nada Porque el poder Porque el poder japonés Demuestra de qué está hecho Y de por un momento ahí No hemos demostrado tanto De qué estamos hechos Porque ya nos hemos chocado Pero hombre No pasa nada chicos No pasa nada Porque ahorita nos Vamos a posicionar En un muy buen lugar Se los aseguro 100% Vamos empezando Apenas llevamos 34% Esta carrera dura Como unos 3 minutos Cuidado, cuidado Por favor Challenger Uy, uy, uy Lo que sí Hay que mejorarle Los ajustes pro Porque ya Me subvira demasiado O sea En The Crew 2 Iban muy locos En cuanto a giro Y aquí Si no le pones Unos buenos ajustes pro El coche No, no, no No te sirve de nada No te sirve de nada ¿Y por qué? La trazada Está bugueada Loco Vieron, vieron Uy, uy Cuidado Pero hermano ¿Qué te he hecho Alexandre? Hermano Yo también A mí me gusta El Challenger ese Pero a ver Tampoco me encanta Tampoco, tampoco Pero hombre Si no me gusta tu carro No te voy Y te choco otra vez Alexandre Pero por favor Amigo Relájate un poco ¿No? Estamos compitiendo De manera legal Mira, mira, mira Este atajo Este atajo No te lo sabías ¿Eh, Alexandre? No te lo sabías Brother No te lo sabías Voy a remontar Voy a ganarlo Sí señor Voy a ganarlo Bajamos a sexta Porque si no Ahí perdemos Y aquí Yo siento que Voy a remontar esto Ya de una Quítate de mi camino Duque Perdóname Camaro ZL1 Por golpearte No era mi intención Yo más preocupado Por el ZL1 Que por el amigo Duque ¿No? A lo mejor Y le he roto el cuello Y él Chido carnal Chido, chido, chido Ojo, ojo 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 que se remonta Se remonta Que te digo Si te metes ya A la tierra Ya no Ya no ganas tiempo O sea Ahora pierdes tiempo O sea Así es de CrewMotorface Ahora chicos Ya no hay atajos En este juego Que bueno A ver si lo sabrá A lo mejor con los coches Ya con ajustes pro Ya no tienen tanto problema De irse al carajo En tierra Pero es un buen punto ¿No? Porque ahora te obliga A ir en el asfalto 100% A ver aquí Le remontamos Ojo Pero que remontadísima Hicimos al final Brother No, 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 no Lo siento No No por hacer trampa Chicos El karma El karma El karma Por querer ganar Por querer ganar Con trampitas Hemos quedado En segunda posición O sea Perfectamente Hubiéramos quedado En primera posición Si es que no hubiera hecho trampa Pero el karma dijo Eh, eh, eh ¿Qué estás haciendo? Desgraciado E hizo lo que tuvo que hacer Amigo Bueno amigos Pues ya está Hemos llegado al final De este video Espero les haya gustado Espero les haya gustado El tuneo también Del Supra En cuanto a rendimiento Faltan muchísimas cosas Por mejorar Faltan muchísimos ajustes Pro por aprenderse Por que toquetearle Y así Así que ahorita Solamente es una pequeña porción De lo que dan los coches Aparte ya En un futuro Cuando tenga el CD químico Todo este rollo Ya en un futuro Sabremos de que está hecho 100% este coche Bueno Yo me despido Con un fuerte abrazo Un saludo a todos Muchas gracias por estar aquí Nos vemos En una próxima ocasión Con otro videito más De The Crew Motor Fest Adiós